¡Papá! Hola ¡Papá! Saludos mis bros Bienvenidos a un nuevo video Literal son las 5.20 de la mañana Como todos los días levanto temprano uno Ya lo comenté en Instagram Ya lo subo en mis historias En Instagram de cuando me levanto temprano Todos los días De ahí mi un bajo a Santana Ahí va a estar en la esquina Hoy te voy a documentar Más o menos como es un día Completo mío Como es el proceso diario Y pues compartirte unas reflexiones Que avance leendo siempre Porque siempre estamos aumentando nuestro conocimiento Como tiene que ser mis bros Vamos a darle Bueno mis bros, aquí andamos ya Preparando todo para Irnos al gimnasio Me gusta tomarme todo antes de De entrenar, literal Hace un buen de frío, como paréntesis Por eso tengo la sudadera desde ahorita Bros A ver La proteína que tomo es esta La BPI ISO HD El Shaker Lo recomiendo Ahí está en este tervo Le eché vitamina C Nomás no sé si se alcanza a ver Miren No, no se va a alcanzar Es naranja A lo mejor sí, mira Ahí está, ahí está, ahí está Como fuera gasolina, ¿no? Acá es radioactivo No se va a alcanzar 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 Es importante No fallar nunca Estos malditos hábitos Porque son los que generan La mentalidad inquebrantable Es jodido, bro Obviamente yo prefiero estar tateado ahí en cama Cien por cien Obvio De hecho todavía tengo sueño Hoy tengo que hacer un café Pero No puedes tener esa mentalidad de perdador Que acepte no levantarse temprano, bro Estos son hábitos de ganadores, bro Y no falló ni un día Por eso lo comento en Instagram Porque sé que muchas personas son Eh... pocas No sé Ya saben cómo es la gente Y a veces no creen nada de lo que De lo que dices porque Ellos no se creen capaces de hacerlo No es que sea tu culpa ¿Vale? Pero es importante Cómo tú tomas el mensaje de las demás personas Eso es lo importante De cómo tú tienes la perspectiva De la gente que te habla Ahorita estamos en un proceso de definición No sé cuánto peso Pero de 98 he bajado hasta 92 kilos Entonces cada vez Estoy logrando verme un poco más delgado Quiero rayarme como Dios griego Y ya de ahí para arriba Padrinos Como otros vitaminas Son Estas Minerales Omega Gelatina Son... De dos a tres gomitas Voy a echar unas... No se puede hasta cuatro, bro Pero voy a echar tres, va Ha hecho demasiado frío Aquí tiene buenas defensas Ya me tomé vitamina C Y estas madres también tienen vitamina C, pero... Están buenas... Están buenas... Te las recomiendo... De Omega, ¿no? Ocupamos agua... Ocupamos agua... Ahí están, amigos... Agüita... Para echarnos tres pastillitas De este... Del Omega 3 Tres... Y también otra cosa... Un yogurt... Para... Para... Para no palentearnos... Porque no nos duele a ganar la panza... De... De no comer y así... ¿Vale? La proteína la hago post-entreno... Normalmente lo recomiendo más post-entreno... Que... Pre-entreno... Ya voy a tomar este... Mmm... Ya me tomé yogurt, bros... Ya me preparé un café... Y aquí en casa... Me di cuenta que había esto... Galletas... Ojo... Yo estoy en definición... Y tú puedes hacer definición... Y comer esto... ¿Si sabías, bro? O sea... Es una mentira... Que tienes que estar comiendo... Pollo, arroz... Para... Estar súper definido... Ni de chistes, ¿verdad? Yo sigo teniendo avances... Conforme pasa el tiempo... Pero no puedo matarme de hambre... Ni nada... Puedo comer... Lo que yo quiera, literal... Es un estilo de vida al final... No... No... No somos fisiculturistas... Me da igual que no... Se avance igual de rápido... Pero si estoy avanzando rápido... El punto es de que... No pases tus calorías... Tú tienes calorías en el día... No te pases, bro... ¿Vale? Mmm... 6 de la mañana... Mientras estaban haciendo mucho movimiento en mi casa... Por eso pausé también el video... No es normal eso... Pero... Pues ya saben, bro... A veces pasan cosas que no controlas... Obviamente haciendo estos videos... Puedo tardar más... En irme... Entonces yo creo... Lo voy a tener que sea más rápido... Lo voy a tener que sea más rápido... Lo voy a tener que sea más rápido... Mmm... Mmm... Vamos a tomar la creatina... En un scoop diario... No te compliques, bro... Eso ya no... Mmm... 太 anne paz... No téme laqueleito... Mmm... ¿Qué es el emigrato? 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 ¿El emigrato? ¿Qué es el 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 emigrato? Es cansado Te lo juro Todavía no me pega el café A veces ni con el café se ama O sea, el gimnasio es el que me hace Paro de elevarme y activarme Como parecen gatos en mi escena Mira, hay otro gato ahí Pues listo Vámonos al gimnasio A ver, saluda Ya está mi gato Se me va Ahí tengo unas pantuflas Mira, mirate, mirate, gato Todo bien o qué? Vean Vean la mañana Todo oscuro, mi bro Todo oscuro El silencio Es lo que más me emociona, bro Ay, tío, mis bros Ay, bros Oscuro Qué cosas tan extrañas estoy diciendo Por poner Puse el del pie literal ahí Ahí se me se cayó Ahorita que muevo el carro Vean, me muevo Y valió madre Dejame prender el carro Voy a poner calefactor Bueno, se va a escuchar en el micrófono Entonces mejor no ¿Se apaga la luz? No, por la madre me veo Vamos a esperar que caliente el carro Bros ¿Qué les digo? Esa rutina ya era Es sufrimiento total La neta O sea, no crean que es como que Uy Ya de la nada soy un abuelo Que me emociona Madrugar Y así No Esta rutina es El factor de la incomodidad Todo el tiempo está así incómodo, bro O sea, yo pudiera Sin problemas hoy Estar súper Cómodo, calentito Pero yo decidí Tardarme hasta un poco más Por grabar este video, bro Porque lo hago también por ti, bro Porque quiero que veas los hábitos De un ganador Literal Y también lo hago por mí Porque siempre soy sincero ¿Vale? Me encanta documentar mi día Lo hago mucho en Instagram Voy a bajarle en Instagram Y voy a documentar más aquí Y eso es lo importante, bro Con el que tú Tú te sientes cómodo Y Y YouTube al final Es una galería extensa Donde puedes subir Como demasiados documentales Y no importa cuánto tiempo duren Puedes subir hasta películas, bro Y no hay problema Entonces Está muy caray, bro A ver, vamos a ver Si no se mueve el Este show Vamos a ponerlo A ver si no se tira Si se tira Pues ya lo cortaré, ¿va? Bien trincado yo, ¿verdad? No, si se va a caer, bros Déjalo, pausa Mis bros Ya, ya llegamos al gimnasio Ah, bro Les juro No sé por qué hoy Me siento muy como Muy calentito, bro No sé si me quiero Como enfermar O algo así Porque me duele un poco La cabeza, de hecho Pero Siento que es como Más dolor de cabeza De cansancio Más dolor de cabeza Que Como desde que me enfermaba La neta Que problema El siguiente paso Es bajarse del carro Por el maldito frío Pero ya Vamos al gimnasio Vamos a dejarnos las cosas Ah, otra cosa Se me olvidó Los audífonos, bro Valiendo Entonces Te voy a comentar Lo más posible O sea, grabar No entrenando Todo el tiempo Pero puedo Como pausar Y dar consejos De gimnasio Oh, sería buena idea Se me ha quedado ocurrir Aquí yo Y puedo ayudar De paso, bro Que estás viendo este video Te puedo dar algunos consecillos Ya saben que yo me dedico a esto Soy coach online Hábitos, mindset Y fitness Y vamos a pegarle Hasta los mocos Se me salen, bro Mira Ganando Aunque me siento mal Pero ganando Aquí vamos a llegar Al gimnasio Te voy a meter Un poco tríceps Porque ayer me estaba tomando el codo Con los burpees Voy a meter como unos dos ejercicios Yo soy mi bro No ¿Vale? Ya Sí No Do ¡Gracias! Estamos metiendo una serie de calentamiento Unas 8 repeticiones lentas Puedo subir un poco el peso pero en tríceps jamás me abuso del peso ¡Gracias! ¡Gracias! Pero amigo, meterle mucha carga al tríceps por los burpees bro De como me tronaba el codo Como en esta zona me tronaba, literal bro Cada vez que pitaba con la martija ¡Gracias! 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 ¡A tope mi bro! ¡Reventando con todo! Este ejercicio Te cuesta más trabajo cuando estás Como sobrecargado de esta zona del pecho ¿Va? Cuando abres aquí Demasiado y cierras ¿Va? Hay que tratar de que no se Hiper extienda y hiper extiende desde que se amas Hacia atrás ¿Vale? Yo si lo hago desde este nivel Desde este nivel yo despego Y aún así me molesto un poco Con la sobrecarga de los 200 burpees Que hago diario, es normal bro Y traes sobrecarga, yo te recomiendo que Si no eres avanzado que descanses bro Es importante descansar Pero yo soy de la visión De forjarse, yo siempre me estoy forjando Ahorita me siento destruido de todos lados Y aún así Busco llevarme más allá Empujarme más allá, pero yo ya llevo Años haciendo esto ¿Va? Entonces si tú eres nuevo totalmente Y sientes esta sensación que yo te digo Es mejor que descanses Antes yo venga solo voy a estar haciendo como Grabando dos ejercicios Y lo demás pues te lo voy a estar Documentando aquí hablando bro Porque a los que han ido solo Y no se lo han tratado de grabar Saben que es una freguisa Entonces Ahí estoy descansando Ah, muy importante el reloj Yo siempre mido mi descanso con los relojes Mido también mi frecuencia Todo eso me ayuda el reloj Para todo eso ¿Va? Es una herramienta esencial Para el fitness Ah bro Ya estoy siniestro Me desplotando un poco El café, el entrenamiento Te elevan la frecuencia de una cierta forma Que te llevan a otro nivel bro O sea yo ya estoy empezando a conectar Y eso que todavía sigo cansado ¿Vale? Pero se te olvida que estás cansado Con este tipo de cosas Saben que la rutina completa Que yo hago tal cual La subo totalmente a Instagram ¿Vale? Naim Kyo Pajo Santana Está aquí en la esquina Por aquí Por acá Y ahí en el canal de difusión De la sala Tu mejor versión gratuita Ahí diario lo subo Subo un estado Con este ejercicio Que acabas de ver Y ahí ya puedes verla Como en un grupo Ahí estamos a tope mi bro Ahí yo veo la gente Que quiere avanzar más rápido Ahora vamos a meter el chest press Papá A reventar el pecho bro Para eso se viene Todavía es de madrugada Vean A tope bro Disfrutando Me quedé con dudas Y ponerle Quitarle la funda al teléfono O dejarlo así con funda Porque Cuando grabo este tipo de videos Que son 4K Modo cine Modo cine Casi literal Yo puedo dar una película con esto Bro Se calienta un poco bro Y eso que es el más nuevo Es lo que les digo bro Ahí te le agregué profundidad Más efectos Vean Se ve borroso alrededor Parece que es una cámara profesional bro Eso está increíble Te lo juro Bien bro Ahora vamos a meter Elevaciones laterales con mancuernas Y elevaciones frontales Bro Ya nomás falta un ejercicio Press militar Y ya cabe bro ¿Vale? Ya no voy a meter nada de tícer Nada más de pecho Por cuestión de los hábitos De los 200 burpees Es una carga bestial bro Me puedo evitar lesionar Siempre hay que evitar Esas lesiones Por sobrecargas Listo bro Ya salimos De entrenar Todo bien Les digo Me guardé unos ejercicios de tríceps Para no arriesgar Una posible lesión Porque al rato van a ver Que me aviento Los 200 burpees bro Y la verdad Cuesta más cuando haces pecho Mucho Yo creo que también cuesta más Al día siguiente del pecho Porque Como ya sabes Que al día siguiente Cansado Pero hay que cambiar la cosa Vamos por el carrito Ya para irnos a casita Tengo que leer Y reflexionar Lo iba a hacer aquí en el gimnasio Pero hoy mi conciencia Me dijo que Que lo hiciera En mi casa Voy a leer poquito Unos 40 minutos Y voy a escribir una reflexión Que voy a subir en Instagram La verdad Fue demasiado raro Entrenar sin audífonos bro La verdad Ya se me acostumbré Pero me gustó a la vez Porque es práctico para grabar Bro ya llegamos a casita Bro Después de entrenar Yo les recomiendo Que se echen como Un scoop de proteína Ya que estamos más Como sensibles Nuestro cuerpo está más sensible A recibir nutrientes Entonces lo primero Que le des Una media hora posterior A la hora de tu entrenamiento Es lo que más va a absorber Más rápido ¿Vale? Eso es No es como que te tengas Que clavar con eso Pero es un consejo Que me nació darte Mi bro Ahí está mi bro El tiger Saluda al gato No te caigas Listo Listo Vamos a hacer proteína ¿Vale? Ya saben La BPI Pura calidad Aquí No hablamos con Con cosas Un scoop En la cena No sé No sé No sé si el día de mañana Encuentra algo mejor Que me funcione a mí Que le funcione a mis alumnos Que eso es lo que más me importa Bro Y esas rutinas diarias Yo trato de compartirla Con todo el mundo Porque a lo mejor te puede a ti Optimizar tu vida ¿Vale? Voy a ver Le eché la La proteína Voy a cerrarla bien Que quede bien Luego cuando tiene grumos La verdad no sabe nada buena A los que Toman proteína Van a saber De lo que le digo Ah otra cosa Ya traqué Esa cosa que comí ¿Vale? Se me fueron algunos carbohidratos De hecho ayer Quedé corto de carbohidratos Como que es mi mayor problema Que es lo que más cuido normalmente Pero no es como que Uy Los carbohidratos engorda No bro Nomás es porque Ya llegó la noche Y ya no hay mucho que comer De carbohidratos Y aparte Ya no tenía fruta Aquí en la casa Entonces ahí cambia la cosa Pues entreno Ayuda a la recuperación muscular Vamos a irle A ver estos Dejame mover esto acá Bueno mis bros Ahorita mi proceso diario Es leer Un libro que yo recomiendo mucho A mis alumnos De hecho es la biblia Siempre lo menciono Cuando Están en mi coaching Porque la verdad Es una joya este libro Y bajé mi Mi laptop Es una Mabook M3 Pro Es una Antes de la más Grande Del más top Porque el más top Es el M3 Max Algo así Y es el M3 Pro Pro Chula La computadora Estos videos Les da risa Fíjate que Como que a veces Veos que Si le cuesta Si le agregas Muchos Como transiciones O cosas Pero no No le sufre En realidad Entonces ahorita Son las 7.35 De la mañana Mucha gente Apenas se está Despertando Porque son Los vagos Algo cual Entonces Voy a leer Como hasta las 8 Y voy a subir Mi reflexión Ah Pero antes de leer Tengo que subir La rutina A todos los que están En el canal de difusión Que si quieres ver La entra nomás Y el video Donde Viste los ejercicios Nomás para que Vean Que fui a entrenar Como Es que es importante Predicar con el ejemplo Yo puedo decir Ah Todos los días Me han hecho las 5 Todos los días Ese entreno Pero la verdad Mucha gente No me creería Entonces esta La única forma Y que mejor Que documentándolo aquí Literal bro Pero para mi gente Que no me sigue En Instagram Pues también Por eso lo hago De toda esa gente Que me sigue en Instagram Y estar pendiente De eso Se van a ir a este video Porque es lo top Es lo más Como cercano A mi Cercano a mi vida real Y esta es mi vida real Literal bro Mis bros Ahora voy a Me pasar a escribir La reflexión Que voy a subir A mi Instagram Ahí ya saben No hay ingenio Bajo Santana Ya terminé de leer A 20-20 minutitos Y ahorita voy a aumentar Un video De desarrollo personal O de mis cursos Para repasar todo Lo aprendido Literal Antes que nada Estoy exportando el reel El reel de hoy Siempre subo Uno a tres diarios Pero ahorita le estoy dando prioridad Por ejemplo a YouTube Me encanta YouTube O sea Más si me dices Que puedo documentar Mi vida Como una película Eso es increíble Bro Literal Así lo estoy viendo Tal cual Aquí está Aquí está Y nada más de cambio Es El estilo de letra Por ejemplo Aquí en templates Creo que así se ve Sí templates Quick Y aquí ya se ve la letra más La chica No Basta bien si lo veas Pero Ahí está mi bro Ahí estamos Hey mis bros Aquí ya estoy repasando mis cursos Por ejemplo Recuerda Todo esto que les estoy contando Ni él Ni él lo sabe ¿No tú crees que hago esto? Una clase de De ventas Es decir No es como que esté pensando Todo el día en eso Pero Es bueno llevar una estructura Porque La gente Como Entra algo nuevo No No ¿Cómo les explico? Saber vender Es saber Expresar El verdadero valor De un producto Que en mi caso Es el coach Entonces yo les digo Ah Totalmente Biomadas Entramento Nutrición O sea ¿Qué valor tiene ese bro? Y la verdad Es más allá Es brutal El producto Entonces Si tú siempre En todas las cosas Que tú digas Tienes como una estructura Algo así Y logras expresar Con pasión Lo que tú quieres Suena más real Entonces es bueno Tener como siempre Tablas en todo También tablas De manera administradora Económicamente De cualquier cosa ¿Vale? Solamente una reflexión Que esto se me hizo curioso De que pues estoy reposando Una clase De ventas Y es más por eso bro Ya está Mejoras tu forma de hablar Tu manera de expresarte bro Tu confianza Todo mi bro Y Y ya mi bro Voy a seguir viendo la clase Nomás quiero contarte Voy a seguir escuchando cursos Llevo todo el día Toda la mañana Son las 9.40 Me estaba bajando Un poco la frecuencia Pero como que hoy Estoy más cansado De lo normal Así que yo creo que No sé si el desayuno Me despierto suficientemente O me hago otro café El problema es que el café Yo lo reutilicé Entonces no sé si Yo no lo hice Por ejemplo Entonces No sé si Ajor tiene menos dosis Y por eso Me siento como que Me bajo un poco la frecuencia Ahorita que estoy de pie Todo bien bro Pero ahorita voy a seguir En el curso Mientras hago los desayunos Y ahorita les digo Si me hice el café o no Échale mi bro Voy a ver un poquito Los snacksitos Estos Están buenos Es como yogurt Fresa Y todo ese show Ahorita están buenos Se ven medio Raros así Por la cámara macro Del iPhone Pero ahorita están Muy muy buenos bro Siete huevos Con cincuenta y siete gramos De jamón Me gustan mucho las comidas Como revueltas Como un bolsito O sea así bro La leche de Valentina Lo revolví Y por eso quedó En el plato bro La verdad Y Todo activo Ya que estoy viendo aquí Videos de cursos Que tengo Y bro Estos hábitos Son Son lo mejor Bro Rutina intensa De desarrollo personal Literal bro Me la he pasado todo el día Viendo Videos de curso Ahorita la verdad Tenía un poco más tranquilo El trabajo Y cuando tengo más tranquilo De trabajo Me la paso repasando Y repasando cursos Porque cuando se incrementa El trabajo Que va a ser como En febrero o marzo Bro Literal no hay tiempo O sea Mucho un fin de semana Un ratito Para repasar los cursos Y ya O sea Llegué un momento De mi vida Que ya es imposible Que yo me detenga A ver una película O algo así Yo creo que más adelante Obviamente Porque estamos en diferentes etapas Pero Hoy en día No No me pondría A pensar Ah vamos a ver una película O mínimo Tienen que aportar algo Y así tienes que Pensar tú Tú tienes que priorizar Que tus tiempos Deben que estar enfocados Hacia la vida Que tú quieres Hacia el cuerpo Que tú quieres Comerme ese pastel Me va a llevar Al cuerpo Que yo quiero Ojo Si sabes de macros Puedes comer ese pastel La vez que se te dé la gana Bro Mientras No te pases Tus calorías Pero lo jodido Es que no lo sabes Por eso me dedico a esto Para cambiar vidas Y quitar ese estereotipo De que no puedes comer Lo que tú quieras Tú puedes comer Lo que tú Rayos quieras Bueno mis bros Llegó la hora De hacer los burpees Solamente son 200 La verdad Si está pesada Es la parte más pesada Me pesa más Que hacer Pesas Imagínense Yo recomiendo Que cualquier actividad física Que hagas Los burpees Lo que sea Hay que hacer Un previo calentamiento Me voy a quitar los tenis Para hacer los descanso Porque si me voy a trabajar así Voy a estar bajo de energía Uno puede pensar Con su lógica De que Con los burpees No te vas a sentir más cansado Al contrario Voy a estar activo Si ahorita hago esos 200 burpees ¿Cómo? Y aparte me tomo un café Imagínate cómo voy a estar En otro nivel Porque va a estar activo Más que nunca ¿Vale? Aunque todavía no me acostumbro Es mi día 13 Del reto Es infinito el reto Por si te preguntas ¿Cuánto voy a durar Haciendo esto? Es infinito Y poco a poco Vamos disminuyendo Ese porcentaje de grasa Como pueden ver Ya veo mejor Ahí en Isaran Pues ya tengo Como las evidencias Que me había subido A un peso De 82 kilos A 98 Para competir Era luchador récord romano Tenía que dar ese peso Lo di Por ende tuve que subir de grasa Pero ahorita yo estoy poniendo El ejemplo Y el trabajo De cómo Rápido Cumpliendo las cosas Que tienen que hacer Sabiendo hacer las cosas Cómo puedes disminuir Ese porcentaje de grasa De nuevo Y vamos a demostrarlos De nuevo Como antes ¿Vale? Y aquí Porque va a quedar documentado Por eso me encantan Estos videos Entonces Estoy casi seguro Que si se ve el suelo Vamos unas series Vamos a dar unas 50 repeticiones Seguidas No creo Yo con una pausita En un momento Agarro aire Y le sigo Y así Vamos a darle A ver si me veo Si Una Dos Tres Cuatro Cinco Una pausita Una pausita Se No lo haré No estoy robando Siete Ocho Nueve Tres Once Doce Tres Katorze Tiense Piense Piense Tres Siete Dieciocho Nueve Nueve Las primeras 20 Estas son los mismos Descansos La de opuesta La de hoy Si hizo pecho tríceps y hombro evidentemente es la muerte hacer burpees después de hacer eso y también mañana porque estás cansado de hoy el día de ayer como les comentaba me tronaba el codo haciendo los burpees el snack no, no, ya he comido esos los snacks ¿cómo estás de los amores? eso ¿qué hará? fresa, yogur fresa, yogur, proteína chocolate negro, amargo y canela ¿quieres? eso no, gracias amor se hace un paro y no tiene mucha caloría eso es todo mira ya está es que la perra no deja idea de ladrar a ver, llevo 20 vamos a sentarnos otra vez 21 22 23 23 24 25 26 27 28 28 29 29 30 30 un poquito de aire el gato a veces sabe ahí está ahora te llamo 22 22 22 23 24 24 25 26 37 28 38 38 29 30 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 31 33 ¿Cómo? ¿Más bombiado? ¡Más bombiado! ¡A tope! Nada más que ha quedado documentado el proceso Mi tira va a documentar todos los días Un día nuevo Nada más tengo que hacer la memoria bien en la mañana Antes de irme al gimnasio para que no... y borrar todo Para que no me vaya a quedar sin memoria Un video de estos abarca gigas Si llegas Ahorita tengo como 40 gigas libres Vengo para el tira El del tira es de ley Ya veo por que Luisito Comunica tiene esa A ver Tenemos 40 21 22 3 4 24 25 26 27 28 29 30 30 30 30 30 30 25 40 50 Cada vez pesa más Es lo malo Y cuando me atrabanco y me quiero Llevar el fallo Ya cuando quiero sacar más Ya me empujo al pecho Porque no lleve al fallo Mi respiración Llevar fallo mi pecho Y el pecho y si no empujo ya ha valido todo Por eso me pasáis lo de los tríceps Porque quedé acabado lo más rápido que podía Llegué al fallo con mis articulaciones Músculos y todo Y el aire si podía Entonces Lo que hago De las 50 adelante me las aviento un 10 en 10 Para no sobrecargar Mis articulaciones Porque ojo Yo entreno así días de la semana No se descansa Ni un día También en Instagram lo muestro No fallo bro A ver Otra 10 51 52 53 54 55 56 56 57 8 Está pasando otra vez en el codo A ver así Si no te regalo Ese es derecho ¿verdad? Si Está sentiéndose dentro de la mano Sacamos Esta vez que tengo el reflejo del hombro Chijik Lo grey Un ruido Dos 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 Si Pero una menos 71 6 enero 73 Ah maldita coda Huesos mas abiertos Pero si hiciste pecho Es que esta jodida No habian pasado lo del codo apenas ayer 63 no yo? Si yo 63 Si se me complica el codo Pueden hacerlo con calear abajo sin lagartija Y ya Va serpenteado Si por medio a otro 64 75 76 67 68 29 70 Maldito coda 72 7 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 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 76 77 78 79 80 79 80 80 81 82 82 83 82 82 Mírate, mírate como te llamamos Burpee Mira Burpee 80, ¿no? 80 El rey león El rey león Mayor de 77 Mayor de 80 Te ha cohibido el gato El señor panzón Le llamamos señor panzón En esta casa ¿Cómo estás señor? ¿Aquí vamos a hacer visa? El gato 80 Se le bajó un poquito el codo ¿Qué es el trabajo del gato? A ver A ver Así se le bajó No hace descanso Manchín veras Bueno Ok acuerdo Sen Boulevard Sí, Bájatele 86 87 90 no lo van a hacer aquí 90 vale todo documentado a la porcienta ahora que la articulación la abre un poquito y esta lo del bíceps fue porque inhibiste el musculo entonces si te sirve pero no se le sacas del tríceps si osea te duele el tríceps no toda la carga entonces activa el bíceps ah pero lo de abierto de aquí es que es físico mi novio bueno llevo 90 vale vamos por la 100 la 100 de 10 en 10 asi la 21 la 22 la 23 la 24 la 25 la 26 90 97 98 99 100 100 papá a tope Este amor para ver A tope Sigan 14 minutos y vamos Va a ser el clip más largo de todo El canal, de todo el canal También el canal No, los directos de 10 horas casi Están todos documentados también Vamos a relajar el codo Vamos a darle movilidad Otra 100 Y ready, padrinos Y la perna se cae Ahí está Mira Vamos a ver qué chocas Mira Ahí está Todos tensos 100 Cada vez 110 101 102 103 104 105 107 107 108 110 Padrino 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 El que está gustando tanto Ahorita que me están Algo como 10 notificaciones El punto es Subir y subir Y uno de esos Va a aportar A la persona que tenga que aportar 110 Agar un poquito de aire El codo también Ven Venga amor No, no Estoy mejor Mamá Transforma Hasta los dos días Vamos por 120 111 112 112 93 14 15 16 27 18 19 20 20 Ahí está. 120. 120. 147, la tienes por minuto. 151. ¿Cuándo llegas? 120, ¿no? 120. ¿Estás tranquilo? ¿Estás tranquilo? ¿Estás tranquilo? 120. 120. Dale, vamos a darle. 121. 122. 23. 24. 25. 26. 126 128 ¡Ay! ¡Dios mío! Ok, descansa un poquito 130 ¡Ah! No puede ser Ya no puede ser No, ahorita se destroza en la noche Ya, es que lo tengo bien sobrecargado ¿O función seca? ¿Eh? ¿Qué? No, función seca no Es que no me puedo usar La lucha me aguantaba más cosas Y ahorita me trono por eso Esas cosas me van a censurar ¡Ja, ja, ja! 130, ¿no? A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver Bal, bal 140 ¡Ja, ja, ja, ja! 140 Ya me voy a fundir Jefa, estoy cansado 160 latidos Es cuando más conectas Con tus lesiones Es donde más sientes Todos los años que llevas Madreándote Te lo recuerdo aquí En un burpee En mi caso el codo derecho Lo tengo muy sobrecargado Me acuerdo que antes de luchar Estaba calentado así Aquí Abriendo De aquí Me lo he trincado Ay no A ver Yo 140 De jalón 140 ¿Ves acá? Sí, hay otro más ¿Cuánto hay uno? ¡Sá! ¡Sá! 24 25 26 27 28 28 ¿Qué es el muere? 150 ¿Cómo va a salir del chat? No, no sé si 150 Es que los centros son muy excesivos, ¿no? Bueno, cuando ya llevo más de 100 euros Es como la lucha Es como un combate ¿Cuánto llevo? 150 Vale, vale Ya me lo Llevo en 10 3 minutos El codo que agarre fuerza El rollo es el codo, bro Enredado Si bajo muy rápido, ¿no? No sé qué, pues no es el marazo De repente paro Vamos por los 160 Fíjalo 151 151 152 153 154 155 156 156 17 18 18 19 19 20 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 Flexionado por... No me duele. Por... No bajes conforme, solo sube. 160, ¿verdad? Vamos por 170. 90. 0 90. 40. 40. 41. 43. 40. 42. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ciento 70! Como es que ya son rápido No, no te dan más No, no te pierdas, eh Pero ha estado documentado Mi proceso diario De como Voy haciendo mejor los burpees También el cuerpo va mejorando Cada video ¡Ciento 70! ¡Vamos! ¡180, bro! Ahí está Vamos por 10 más otra vez ¡180! ¡180! ¡71! ¡62! ¡63! ¡34! ¡24! ¡25! ¡26! ¡6! ¡3! ¡8! ¡8! ¡8! ¡8! ¡8! ¡8! ¡8! ¡20 más! ¡20 más! ¡20 más! Y si tú estás viendo esto, pruébalo en tu casa 200 diarios Y vas a Y vas a ver Lo que es escupir pulmón ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡5 minutos! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! Fácil! ¡5! ¡5! ¡4! No lo sabía ¡Eta! No se que no es cierto, eso No puede hacerse No puede ser cierto Si puede insistir Pero dudo que comente Tirado Yo le dudo que la de más tarde Ajá El que comente Creo que es el que menos El que menos Lograría hacer eso A los menos es que haga un vídeo así La mejor forma Yo te puedo decir lo que quiera Hago 200 aplaudiendo Hay muchos que suban haciendo burpees Aplausos, saltos de tigre Y dicen que hacen 200 La mejor prueba Para hacer 200 con salto es aquí Aquí no hay cortes, no hay nada Rebailas O sea que son 180, ¿no? ¿20 nomás? Es como Cuando estás en la primaria ya vas a hacer receso, ¿no? Claro Dale, ¿no? ¿Los 20 de golpe? No puedo Te va a valer ¿Eh? Te va a valer No, no creo que me dé el aire A ver, voy a te toman, tomé 15 15, 15, 15 Voy intentando Uno Dos Tres Cuatro Tres Tres Me dari Tres Tres Pueblo Tres Ahí está Conjuele que estás en el cemento Tres ¿Ciento... ¿Cinco? Tres 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 9 90 91 22 23 24 25 26 27 27 25 25 28 9 9 10 10 11 12 12 12 12 13 14 15 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 16 16 15 17 15 15 Nos hemos merecido un buen baño Mis bros, ya nos secamos Acá no, casi Es brutal como de la nada Ya terminas con una energía bestial Después de hacer esto, bro Literal Tiento con una paz Increíble, si algún día tienes algún problema Cualquier cosa que tengas Revíndate a golpes como yo, bro, 200 200 más que suficiente para ver el alma En serio, no ocupas más, bro En verdad Es que estos hábitos Si ustedes lo aplican, prueba aunque sea un mes Cómo te va a cambiar tu vida, bro Y me dices, me das un mensaje Naim, gracias por decirme estos hábitos Que me han cambiado mi vida Es lo que yo quiero, es lo que quiero Que tú ganes, bro Estos videos los hago por dos razones Una para ayudar a más personas De las que ya ayudo en mi coaching En la gimnasia donde trabajo Contenido que he subido Y aparte, me gusta documentar mi vida Que quede registrado Millón de antes Y ir comparando mi progreso Porque todos tenemos que tener un progreso Nadie tiene que estar estancado Literal, mi bro Pescadito Con sopa de fideos, mis bros Comidas Es importante saber Consumir literal tus macros, bro Para que en realidad tengas avances Si no, ahí va a subir la panza todo el tiempo, bro Mis bros Ya vamos a trabajar Coach, papá Siempre activo Este día ha sido brutal, eh Muy intenso en cuestión de, les digo Desarrollo personal Y Ahorita sigue tranqui en trabajo En trabajo, un poco a poco En coaching Por ejemplo, las actualizaciones Importantes las hago los domingos, bro Entonces está Está perfecto todo el ritmo Espero que estén viendo un buen día No sé a qué hora me vas a ver, bro Ni de dónde eres Pero gracias por verme Las cosas que más me gustan Es que mientras manejo Literal escucho podcast Aquí en el carro Con el aire acondicionado Bien a gusto Tengo mi cafecito Bueno, y así yo llego vibrando alto A mi trabajo Siempre hay que buscar Tener el máximo nivel de frecuencia Que nos ayude A cambiar vidas Porque literal soy coach De piso Entonces me relaciono Con demasiadas personas A las cuales puedo ayudar Tope mi bro Ya llegamos al trabajo Ya nomás entro Normalmente checo con Con mi teléfono Literal, bro Vean la vista, bro Aunque no se va a ver Porque lo tengo modo cine Pero se ve increíble Vamos a ver cómo me siento Haciéndose documentando Mi día a día La verdad es un cambio brusco De estilo de vida Pero Sé que poco a poco Lo iré haciendo mejor La verdad Activo mis bros Ya Buenas noches Ya salimos De entrenar La verdad ya llega el fallo, bro Ya ni sé qué decir a veces Cuando yo estoy en esos momentos Que ya Reventé el día Simplemente internamente Me siento feliz, bro Feliz de lo que hice Feliz de lo que Que avancé este día Y me siento agradecido Con el universo Con esa oportunidad Tal cual Esas son las palabras Que puedo decir Tal cual Pero Si les puedo describir Cómo me siento Es como que Ahorita todo es un sueño Entonces Que ni siquiera Es real todo, bro Así de drástico Está el asunto Pero Pues nada, mi bro Vamos a casita A cenar Un shake Un shake De proteína Un scoop Y a mimir Bros Me acabo de dar cuenta Que se me olvidó El cargador Del teléfono Ahora tengo que De estar corriendo Les digo que ya llega el fallo Pasada de lanza Ah, bros Mira, aquí estoy en el elevador Subiendo de nuevo Para el cabrecito No puedo creer que Cuando ya más Tenía prisa para irme Se me olvida El cargador Pero neta Qué traumante Ahorita estoy pensando Que debería Traerme el popsocker Para grabar, bro Porque así se infunda El teléfono Me cuesta trabajo Sostenerlo Lo tengo que sostener De una forma rara Que no es natural Para 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 que no No se me caiga Es que lo tengo sin funda Ya, bros El coach Mi compañero Y amigo Que estaba ahí En el gimnasio Que trabajo Se me olvidó La camisa También De una De las que utilizo Para trabajar Pero ya me había guardado Las cosas Bien buena onda Se agradece La neta, bro Es que este cargador Ustedes saben Los cargadores de iPhone No son como súper costosos Pero pues Qué necesidad, ¿no? De perderlos Y ya pues ya Me lo tenía guardadillo Ya me lo entregó Así vamos a la casa Oficialmente Hasta me despertó, bro No, no tenía preocupación De que se me perdiera Pero también tenía como Tengo preocupación De que se me haga más tarde, bro ¿Quién le gusta perder el tiempo? A nadie, bro El tiempo es lo más valioso Que tenemos Literal Aquí hay el elevador Y vamos Fuga, bro Fuga, fuga Fuga, fuga